Yo sé que no te importan ya mis sentimientos Te fuiste y me dejaste, ahora estoy subiendo En esta noche fría ya no tengo nada Con solo un gran vacío muy dentro del alma Tal vez me hizo falta decir que te quiero Y que no estás conmigo, vivir yo no puedo Y que no estás conmigo